Joe Biden y Donald Trump se vieron las caras en el primer debate presidencial entre dos personas que han habitado la Casa Blanca. Se dijeron de todo y tocaron fibras sensibles, pero los analistas destacaron un Donald Trump que salió mejor librado ante un Joe Biden que parecía errar, estaba ronco debido a que supuestamente tuvo un resfriado. Y bueno, hubo algunos disparates, empezaron a hablar sobre el tema de quién se iba a jugar golf, también sobre el tema de si habían tenido un encuentro sexual con alguna estrella porno. Cosas que en las redes sociales y además en estas mesas de debate después del mismo debate por parte de los analistas de las televisoras de allá, los famosos spin tables, dijeron que fue un horror este primer debate en estas reglas en donde no se permitía más que agua, una pluma y bolígrafo, nada de audiencia y aquí le presentamos el recuento. ¡Gracias! 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 Y luego, hard ponerlo, las Oficinas se han sacado, como un nuevo re 謝謝, de lo que hubieran fuera, los casos están habituados con todo lo que hacen en este mundo. Dele con todo lo que tenemos que hacer con,ás si finalmente. Y así lo dejamos de medicar. ¡Gracias! Y este se abriuó y éxupond 밥as estánechcediendo para nuestro país. Es simplemente no es verdadero. No hay datos que apoyan lo que he ha dicho. Una vez más, él es exagerado y es lying. Mi hijo no es un loser, no es un sucker. Tú eres un sucker. Los veterans y nuestros soldados no pueden resistir a este hombre. No pueden resistir a este hombre. Me gusta más de nada de ellos. Nunca he escuchado tanta malarquía en mi vida. La total iniciativa relativa a lo que vamos hacer con más Border Patrol y más asilo. Presidente Trump. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. The only person on this stage is a convicted felon is the man I'm looking at right now. But when he talks about a convicted felon, his son is a convicted felon. President Trump, the question was, will you accept the results of the election, regardless of who wins, yes or no, please? If it's a fair and legal and good election, absolutely. And I tell you what, I doubt whether you'll accept it because you're such a whiner. Bueno, y una de las cosas que la gente iba a prestar atención eran las capacidades de los candidatos para debatir. Dana Bash, la moderadora de CNN, cuestionó primero a Donald Trump y así respondió sobre su estado de salud y cuestionó las capacidades de Joe Biden. What do you say to voters who have concerns about your capabilities to serve? Well, I took two tests, cognitive tests. I aced them, both of them, as you know. We made it public. He took none. I'd like to see him take one, just one, a real easy one. Like go through the first five questions. He couldn't do it. But I took two cognitive tests. I took physical exams every year. And, you know, we knock on wood wherever we may have wood that I'm in very good health. I just won two club championships, not even senior, two regular club championships. To do that, you have to be quite smart and you have to be able to hit the ball a long way. And I do it. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. I think I'm in very good shape. I feel that I'm in good a shape as I was 25, 30 years ago. Actually, I'm probably a little bit lighter. Bueno, y algo que hay que destacar de este debate es que al presidente Joe Biden se le escuchó enfermo con la voz ronca. Y a través de las redes sociales circuló la versión de que ha estado resfriado. También en algunos momentos se le dio con dificultad para articular algunas respuestas e incluso con algunos problemas de movilidad. Arrancó muy mal, hay que decirlo. La verdad es que al principio Biden no se sentía cómodo. Y utilizando un poco el argot del boxeo, después de estar en la lona, al conteo de nueve, casi llegando a los diez, se para, empieza a tirar algunos jabs. Así parte de esta actuación del presidente de la Unión Americana. El presidente de la Unión Americana es el que me dejó, lo que me dejó, lo que me dejó, lo que me dejó. El presidente de la Unión Americana es la는데, lo que me dejó, 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 lo que me dejó. More Border Patrol, and more asylum officers. Iran attacked American troops, caused brain damage for a number of these troops. People being killed so needlessly, so stupidly. But she's saying, oh no, it's my responsibility, I was responsible. The idea that I did anything wrong relative to what you're talking about is outrageous. It's simply a lie, number one. People coming out of the woods carrying swastikas on torches, torches, and singing the same anti-semitic bio they sang when back in Germany. Bueno, y que evidentemente una de las cosas que estaba en telejuicio era sobre el tema de qué tanta energía tenían y qué tan lúcidos estaban sobre este debate que tienen de la vieja política en la Unión Americana, en donde ya varias veces varios políticos se quedan en el lapso, y a Joe Biden en concreto se la ha visto en estos lapsos sin entender o sacado de base. En este debate también se vieron las acusaciones y confrontaciones, hasta burlas entre los candidatos. De cierta manera, de manera, hay que decirlo muy prudente, se faltaron al respeto, ¿no? Y también perdieron muchísimas oportunidades para poder atacar de manera concreta a su candidato. No lo hicieron, esto fue lo que pasó. Lo que pasó es que nos llevó a los Estados Unidos y el país es ahora comenzó con este tema. Es ha sido una gran cosa. Gracias, Presidente. Presidente. Es ha sido una terrible cosa, lo que ha hecho. Y ellos deleted y destruyó toda la información. Ellos deberían ir a la juventud por eso. Si un republicano hizo eso, ellos irían a la juventud. Gracias, Presidente. El único persona en este stage que es un convicto de la juventud es el hombre que estoy mirando ahora mismo. Pero cuando se habla de un convicto de la juventud, su hijo es un convicto de la juventud. A un muy alto nivel, su hijo es convictud. El crimes que se han sido en la juventud, y lo que se han sido en la juventud, ¿cómo cuántos billones de dólares se han ganado en civil pendudios para molestar en la juventud, para hacer un gran rango de cosas, de haber sexo con la juventud en la juventud, cuando su hijo era pregnant? ¿Qué es lo que está hablando? Él se ran porque era su última chance. Él no es capaz de ser presidente. Ustedes saben y yo saben. Es ridículo. Tenemos un debate. Estamos tratando de justificar su presidencia. Hay una razón por la juventud, 40 de sus 44 top cabinet officers refuse a endorse him this time. Su vicepresident hasn't endorsed him this time. ¿Por qué? ¿Por qué? They know him well. They serve with him. ¿Por qué no están endorsing him? I've never seen anybody lie like this guy. And by the way, worst president in history, 159 presidential scholars voted him the worst president in the history of the United States of America. Joe, our country is being destroyed as you and I sit up here and waste a lot of time on this debate. This shouldn't be a debate. He is the worst president. He just said it about me because I said it. Middle class has been devastated by you. He gets paid by China. He's a Manchurian candidate. He gets money from China. Let's not act like children. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. Bueno, y aunque no fue directamente mencionado, México se hizo presidente en este debate solo por el tema de la migración y el fentanilo a través de las fronteras sur de la Unión Americana, en donde pues llevan a conocer, sobre todo por parte de Joe Biden, quien es quien trae a México a la mesa, esta coordinación que están haciendo y por su parte, pues Trump haciendo como esta alusión a lo que siempre ha tenido esta narrativa de que cuando estaba él en su tiempo, pues con México le iba mejor. Record number of migrants have illegally crossed the southern border on your watch. Overwhelming border states and overburdening cities such as New York and Chicago and in some cases causing real safety and security concerns. Given that, why should voters trust you to solve this crisis? Because we worked very hard to get a bipartisan agreement that not only changed all of that, but made sure that we are in a situation where you had no circumstance where they could come across the border with the number of border police there are now. When he was president, he was taking, separating babies from their mothers, putting them in cages, making sure that the families were separated. That's not the right way to go. What I've done since I've changed the law, what's happened? I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol. He decided to open up our border, open up our country to people that are from prisons, people that are from mental institutions, insane asylum, terrorists. We have the largest number of terrorists coming into our country right now. All terrorists all over the world, not just in South America, all over the world. Now we have the worst border in history. There's never been anything like it. And people are dying all over the place, including the people that are coming up. People are coming in and they're killing our citizens at a level that we've never seen. We call it migrant crime. I call it Biden migrant crime. More than 100,000 Americans are dying from overdoses every year, primarily from fentanyl and other opioids. What will you do to help Americans right now in the throes of addiction who are struggling to get the treatment they need? The drugs pouring across the border, it started to increase. We got great equipment. We bought the certain dog that's the most incredible thing that you've ever seen, the way they can spot it. We did a lot. And we were getting very low numbers, very, very low numbers. I wanted to make sure we use the machinery that can detect fentanyl, these big machines that roll over everything that comes across the border. And it costs a lot of money. That was part of this deal we put together, this bipartisan deal. More fentanyl machines, more to be able to detect drugs, more numbers of agents, more numbers of all the people at the border. And Mexico is working with us to make sure they don't have the technology to be able to put it together. Sobre el debate, evidentemente también las encuestas y también las televisoras en la Unión Americana empezaron a dar su postura sobre quién ganó este debate. Claramente, pues no es que lo haya ganado Donald Trump, simplemente salió mayor librado ante estos mentiras que hay que decir lo que es y tenía una narrativa, sobre todo con algunos datos falsos. Pero la poca capacidad de Joe Biden de poder cuestionarlo en este momento cara a cara y con estos lapsos que tuvo no le ayudó a su narrativa. Las encuestas hoy en día empiezan ya a trabajar. La de New York Times lo veíamos ayer. Le daban una cuestión bastante pareja. No sé si vaya a continuar así. Y también evidentemente las otras, las encuestas de la misma CNN, las de Gallup y las de Fox News le daban una ventaja parcial, algunas con un margen muy amplio al expresidente de la Unión Americana, Donald Trump. Pero pues este es el primer debate antes de las conferencias republicanas y también de las demócratas. La republicana es el próximo mes, las demócratas son en septiembre. Y después de estas conferencias o después de estas congregaciones que tendrán los partidos, pues ahí empezará ya la ruta hacia las elecciones.